¿Qué es el Ciberbus CilDigital? El Ciberbus es un aula itinerante que consta de 13 equipos informáticos y conexión de banda ancha y que recorre los distintos municipios de Castilla y León que no tienen infraestructura para poder impartir cursos de informática. ¿Qué actividades ofertáis a los ciudadanos del medio rural? Normalmente impartimos talleres de 90 minutos de duración cuya temática son las TIC. Impartimos clases o talleres desde el manejo básico de un ordenador, también el tema de SIGPAC, administración electrónica, creación de blogs y siempre nos adaptamos un poquito a las necesidades del ciudadano. Durante el mes de abril el Ciberbus CilDigital ha recorrido la provincia de Salamanca. ¿Qué balance puedes hacer de este recorrido? Sí, comenzamos el día 1 de abril asistiendo a la Expo Senior, una feria dirigida a personas con discapacidad y personas mayores en Villamayor. Y posteriormente hemos acudido a 30 municipios más, donde han participado 300 ciudadanos. También en algunos sitios se han implicado asociaciones y colegios, por lo que han participado personas de todas las edades. Yo creo que la acogida ha sido muy buena y la gente se ha mostrado muy participativa y siempre se han quedado con ganas de más. ¿Cuál es el futuro más inmediato del Ciberbus CilDigital? Una vez finalizada la ruta en Salamanca, se tiene previsto visitar Soria y Burgos. Eso se realizará en los meses de junio y de julio. Y posteriormente visitaremos otras provincias de Castilla y León. ¡Gracias!